¿Benjamín tiene hambre? ¡Hora del maíz! ¡Huele delicioso! Y mira qué accesorio tan genial tengo aquí. Pelará todo el maíz fácilmente sin hacer ningún esfuerzo ni ensuciar nada. ¿Lo ven? ¡Súper fácil! ¡Qué bien! Esos accesorios modernos son estúpidos. Espera, creo que tengo una idea. Veamos. Toma un palillo, pásalo por el maíz y quítalo. ¡Perfecto! Por fin hay algo para llenar mi estómago. Ese es un enorme tazón de maíz. Pero parece que Grace tiene una mejor opción. ¡Es tan fácil y divertido comer maíz así! ¡Me encanta! Lo hice yo misma. ¡Oh no! Avery está enloqueciendo. Por lo menos ella puede disfrutar de ese enorme tazón de maíz para ella sola. ¡No puedo abrirlo! ¡Está atascado! ¿Qué debo hacer? ¡Me quedaré sin manos! Hola chicas, ¿qué pasa? ¿No pueden abrirlo? ¡Déjenme a mí! Espera un segundo. Estoy seguro de que puedo hacerlo. Al parecer el chico guapo no es tan fuerte. ¡Vamos, dámelo a mí! Sé cómo abrir el frasco sin esfuerzo. ¿Es una especie de juguete? ¡Oh, es un abridor de frascos! ¡Miren qué fácil salió la tapa! ¡Wow! Yo también te voy a enseñar un truco. Y para esto no necesitas ningún accesorio raro. ¿Qué hará con esa cinta? ¡Mírame! ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Wow! ¡Eres tan inteligente! ¡A nadie le importa! ¡Esto es tan estúpido! ¡No! ¿Qué es lo que acaba de caer del cielo? ¿Qué? ¿Es carne? ¡Ew! ¡Es pegajosa! Podrías cocinar algo delicioso con eso. Déjame pensar. ¡Ya sé! ¿Qué tiene ahí? ¿Una flor? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Auch! ¿Por qué hiciste eso? ¡Duele! Solo mira a Avery. Ella ya está haciendo la masa. ¡Claro que sí! No es solo una flor. Es un accesorio para hacer bolas de masa. ¡Impresionante! ¡Qué bien! ¡Voilá! ¿Qué voy a hacer? ¡Perfecto! ¡Miren cuántas masas rellenas he hecho! ¡Shh! Solo tomaré un poco de su masa. Nadie se dará cuenta. ¿De verdad funcionará? ¡Guau! Veamos cómo Grace hace las bolas de masa sin ningún accesorio. ¡Está usando un tenedor! ¡Qué inteligente! Aunque se necesita algo de tiempo y fuerza. Pero estoy segura de que podrá hacerlo. ¡Es hora de poner estas hermosas albóndigas en agua hirviendo! ¡Listo! ¿Qué? ¿Pero cómo? Grace no lo hizo para nada mal. Sus albóndigas están listas para comer. ¡Qué final inesperado! ¡No tan rápido! Prueba primero las mías. ¡Oh! Los pondré aquí. Sí, así está mejor. ¡Mis albóndigas! ¡Caramba! ¡Oh, bueno! ¿Qué se le va a hacer? ¡Veamos qué puedes hacer! ¡Tráelo! ¡Hola, Benjamín! Soy la mejor guerrera. Y conozco un grupo genial. Déjame enseñártelo. ¡Guau! Atraviesa el pepino con el palillo y corta alrededor de él. Bueno, eso parece interesante. Muy fácil. Ahora acomoda las partes hacia afuera. Quedará mucho mejor con mi cortadora de pepinos. ¿Ven lo finos y bonitos que quedan los trozos? ¡Oh! Es hora de que Benjamín decida cuál prefiere. ¡Oh! Ya se está comiendo el pepino. ¡Oh! ¿Dónde ha ido? ¡No entiendo! Chicas, quizás no sea muy fanático de los pepinos rebanados después de todo. ¡Guau! ¡Más despacio! ¿Qué es eso? ¿Nos acaba de traer un pollo? ¡Parecen huevos! ¡Oh, sí! ¡Hora de los huevos! Cocinaré los huevos más hermosos con estos bonitos moldes. Vaya, si quieres freírte un bonito huevo con forma de corazón, estos accesorios son imprescindibles. Estoy muy emocionada por ver el resultado. ¡Tadá! ¡Guau! ¡Se ven muy bien! ¡Gracias! Pero parece que Grace también tiene algo en mente. ¿Qué hará ahora? Toma algunos perritos calientes. Córtalos en rodajas finas. Luego toma un palillo y haz la forma que quieras. Grace está haciendo una estrella. Ahora rompe cuidadosamente el huevo en la sartén y lo fríe. Veamos cuál elige Benjamín. ¡Oh, cielos! ¿Huevos en forma de estrella con salchichas? ¡No puedo creerlo! ¡Esto es increíble! ¿Ves? Y ni siquiera fue difícil. Suerte la próxima vez, Avery. ¡Vaya! Avery tiene muchas cosas en la cocina. ¿Qué estará buscando esta vez? ¿Para qué sirve esta cosa? ¿Qué pasa si solo... ¡No lo entiendo! Mientras tanto, Grace está preparando una merienda saludable. Parece delicioso. ¡Podría ser una verdadera chef, Grace! ¿Qué? ¿Una verdadera chef? Parece que Avery está tramando algo. Está colocando tomates cherry en la máquina cortadora. Veamos cómo funciona. ¿Qué es todo esto? ¡Guau! Corta los tomates perfectamente. ¡Esto se ve delicioso! ¡Falta algo! ¡Ya sé! Oye, Grace. Hagamos un reto. Quien corte primero todos los tomates es la verdadera chef. ¡Qué jugada tan astuta! ¡Vaya! ¡Qué ambiente más tenso! ¡Bien, chicas! ¡Prepárense! ¡Uno, dos, tres, adelante! ¡Qué velocidad! Solo miren lo mucho que se esfuerzan. Grace tiene unas manos bastante rápidas, pero... ¿Será suficiente para vencer a Avery con su máquina de cortar? ¡Espera un segundo! ¡Tengo una idea! Por supuesto. Grace tiene preparado otro práctico truco de cocina. ¿Funcionará esta vez? Colocando los tomates sobre los platos, podrá cortar un montón de ellos de una sola vez. ¡Bien hecho! ¡Lo sé! ¡Ha sido impresionante! ¿Qué? ¿Dónde están los tomates? ¡No puede ser! ¡Veamos quién es la ganadora! Y la chef de este reto es... ¡Grace! ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué acogedor es esto! Todo el mundo está feliz, relajándose y bebiendo su té. ¡Wow! ¡Mira esa sonrisa! Ah, creo que tienes algo en tu... ¡Oye! ¡Ben! ¡Benjamín! ¡Solo déjame! ¡Bien suficiente! ¡Sígueme! ¡Ya sé qué hacer! Coloca el té dentro de este lindo juguete. Y luego lo cuelgas en el borde de la taza. Añadimos un poco de agua caliente y ya estará listo. Como siempre, los bolsillos de Avery están llenos de accesorios geniales. ¡Vaya! Ya no hay hojas de té flotando en la taza. ¡Qué original! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¿Qué es eso? ¡Casi me matan! Tengo la sensación de que Grace no dejará pasar esta oportunidad. Está a punto de enseñarle a Benjamín un increíble truco. Toma una cuchara y quita todo el contenido de la cáscara de naranja. Ahora toma la cáscara vacía y haz un pequeño agujero en el centro. Toma una taza, añade el té y vierte un poco de agua. ¡Ya está! ¡Qué idea tan práctica! Tal vez un poco rara, pero igual es genial. ¡Oh! No te preocupes. Tal vez Benjamín quede impresionado con tu idea la próxima vez. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Adelante! ¡Deténganse! Tengo una idea mejor. Esto es lo que pueden hacer en lugar de pelear. Veamos quién de ustedes tiene mejores habilidades como maestra de sushi. ¿Están listas? ¡Hagámoslo! Veamos una batalla de sushi justa y honesta. Esto es muy emocionante. Haré el sushi más redondo de todos con mi increíble accesorio. No parece muy complicado. Solo tienes que poner todos los ingredientes dentro. Asegúrate de presionar todo muy bien. El último paso es cerrarlo. Y presionar el sushi sobre la lámina de algas. ¡Es muy fácil! Ahora enrollas tu sushi. ¡Y ya está! ¡Sushi perfecto! No fue tan complicado, ¿verdad? ¿Crees que puedes hacerlo mejor con tus modernos juguetes de plástico? ¡Te enseñaré! Veo que Grace está muy segura de sí misma. Veamos si su sushi queda tan bien como el de Avery. Coloca todos los ingredientes en la bandeja de hielo. Y luego lo voltea hacia abajo. Esto también es bastante fácil. Bueno, cada una tiene su propia manera de hacer sushi. Oye, mira lo que tenemos aquí. Esto es lo más genial de esta cocina. Mira mi sushi, me he esforzado mucho. ¿Qué? ¡Mi dedo! ¡Se ha atascado! Ah, eso no es nada agradable. Sí, eso es incómodo. ¿Quién es este hombre aterrador? Sospecho que es un pescador. Miren, tiene algo fresco para ustedes, chicas. Y parece que tiene hambre. ¿Qué debemos hacer con estos pescados? ¡Iuuh! ¡Huelen mal! ¡Qué asco! Por suerte, tengo algo increíble. Mira qué fácil se despegan las escamas. ¡Nos ha salvado la vida! Esto es tan satisfactorio de ver. Esperemos a que Grace se le ocurra algún plan. Parece que ella tiene uno. Está usando una batidora. Y las escamas están saliendo también. ¡Guau! No me lo esperaba. Así es como se hace. ¡Oh, cielos! ¡Oh, oh! Parece que tenemos un tercer pez en la cocina. ¡Oh, oh! ¡Oye! ¿Dónde está mi comida? ¡Me muero de hambre! ¡Upsie! Supongo que tendrás que esperar un poco más. ¡Oh! Mira cómo se ríen. ¡Qué bonito! Oye, Benjamín. ¿Quieres un poco de sandía? Esos trozos de sandía son muy grandes. Y por lo visto, alguien no quiere ensuciarse. Yo tengo un bocadillo. ¿Quieres un poco? ¡Claro! ¡Qué? ¡Ya está! ¡Ya basta! ¡Oh, los chicos de hoy en día! Siempre molestando a las chicas. Pero eso no es un problema. Avery sabe cómo llamar su atención. Ella tiene un cuchillo realmente afilado y especial para cortar la sandía. La corta en trozos de tamaño perfectamente uniforme para que puedas disfrutarla sin problemas. ¡Qué solución tan inteligente! ¿Lo ves? ¡Es perfecto! Mira, te enseñaré un truco divertido. ¡Vaya! Benjamín está alucinado. Solo mira esas piezas perfectas. Eso significa que Grace tendrá que idear un nuevo plan. ¿Cómo recuperará la atención de Benjamín? Toma un tubo de Pringles vacío y úsalo para sacar la sandía. ¡No seas tímido! ¡Usa toda tu fuerza! Ahora coloca todo en la tabla y córtalo en rodajas. ¡Otro truco! ¡Es impresionante! Veamos qué opinan los demás. ¿Quieres? Tengo la sensación de que Benjamín no está muy impresionado por el truco de Grace. ¡Oh! ¿Alguien ha pedido zumo de sandía? Desafortunadamente el tubo de Pringles no fue creado para cortar fruta, Grace. ¡Va!